¿Qué te parece este evento que se va a realizar aquí en Cartabio? La verdad que, o sea, recién conozco Cartabio y por lo que veo es que hay mucha gente que abunda mucho y abarca la cultura de Gispa. No se da actualmente en todo el Perú, ¿me entiendes? Aparte del Perú, afuera también internacionalmente. ¿Y vienen invitados también? Claro, vienen invitados de afuera como que también a concursar, ¿me entiendes? Y como que también los peruanos salen afuera a hacer exhibiciones de jurados y también invitados. ¿Es la primera vez que visitas Cartabio, pero también has tenido la oportunidad de ver anteriores veces la gente que participa de Cartabio? No, la verdad es la primera vez que llego a Cartabio. ¿Y la gente del Valle, de Casagrande, de Chocó? Ah, nada, recién, primera vez en Cartabio. Como te digo, solo Trujillo y Cartabio recién, nada más. A diferencia de los del norte, ¿qué estilo utilizan los de Lima? Mira, mayormente cada sitio donde vamos se destaca por cada movimiento que hagan. Y la gente destaca los movimientos que tienen, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿qué movimientos se pueden destacar en el sur? En el sur, mayormente, todos utilizan mayormente, la mayoría hacen el Power Move. Creo que el Power Move es un elemento más complicado del B-Boy, ¿me entiendes? Es lo más fuerte que hay dentro de un B-Boy. ¿Cuántos años ya llevas aquí en este arte? Yo llevo ocho años. ¿Esos ocho años quizás has tenido alguna lesión? Sí, pero como que cada paso que tú das es cada lesión que tú tienes. Pero normal, se recupera rápido y podemos seguir entrenando. ¿Cuál es la mejor experiencia que has podido encontrar en estos ocho años? Bueno, Red Bull, viajes al extranjero, competencias en el extranjero también, dentro de Perú también. ¿Cómo ven en el extranjero los peruanos en este arte? La verdad que algunos, mayormente en el Perú, son contados los que tienen las salidas al extranjero y los que hacen representar bien a su país afuera, ¿me entiendes? Pero hay otros que no, algunos no mucho, pero todos estamos para ayudarnos y para sobresalir en esto. Hoy también nos acompañan muchachos del extranjero. También nos acompaña Uli, también de Australia. Bueno, sí, ya los muchachos a nosotros nos han apoyado en la primera etapa de la promoción de la actividad física en el espacio público. Seguimos ahora apoyándolos a ellos porque gracias, como te digo, a ellos también nos brindaron el apoyo. Ahora como municipalidad lo estamos apoyando al grupo de estos que nos habían apoyado anteriormente. Bueno, ¿cómo se da este tipo de apoyo? Bueno, mira, lo primero que hemos sido hemos conseguido el local, segundo vez la plataforma, tercer lugar los equipos que también son de la municipalidad y por ahora el premio que también va a venir el alcalde más tarde a hacerlo presente. Bueno, ¿se está apoyando bastante en estos últimos años a este arte? Bueno, sí, es parte de la actividad física y al menos ellos que son jóvenes, como ya viene la segunda parte de la actividad física también en el espacio público, digo, lo importante es que los chicos hagan cualquier tipo de actividad y en este caso, en esta segunda etapa de las metas, se está promocionando la parte recreativa que son las danzas. ¿Ese tipo de deporte se sabe que los muchachos del Valle de Chicama son una gran potencia? Bueno, sí, están en gran potencia, el Valle de Chicama está dando la hora acá en Cartabio, también tenemos al grupo de danzas, pero creo que los chicos más se inclinan por el grupo de Valle de Chicama, que bueno, es un deporte bastante saludable mientras se sepa practicar de la mejor manera. Y ahora lo practican niños de los tres años y se vio esto en el último curso de verano que se llevó. Bueno, sí, el curso de verano también que lo llevamos a cabo del Braid Dance, hemos tenido niños desde los tres años, cantidad de niños, como 60 niños para primera vez, bueno, también estamos contentos con eso. ¿Qué le pediría a la ciudadanía para que apoye a estos muchachos? Bueno, lo importante es que todas las autoridades apoyan como lo está haciendo nuestra autoridad, lo segundo, que las mamás, los papás dejen a los chicos practicar, es una danza, es una parte recreativa que los chicos deben tener, y lo importante, que están haciendo una actividad física. Sí, bueno, bastante contentos por la acogida que ha tenido el evento. En un principio manejábamos una cierta cantidad de participantes, hemos duplicado la cantidad de participantes, hemos traído a los mejores bailarines del país, inclusive a un bailarín internacional. Bueno, y bastante contentos, la verdad, por la acogida que ha tenido acá el evento. ¿Cuántos muchachos aproximadamente se reúnen hoy? Sí, nosotros estamos ahorita reuniendo más de 100 participantes, ¿no? Divididos en 6 grupos de 16, nuevamente los que van a competir y van a dar todo de sí a cada día de hoy, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto ha invertido aproximadamente 3MGM en este evento tan importante? Mira, la inversión es... Bueno, para nosotros no es tan importante el dinero, sino lo más importante es la inversión de la marca en base al evento y a la juventud que queremos difundir este arte y prácticamente introducirnos dentro de lo que ellos piensan, dentro de lo que ellos difunden también a través de otro tipo de artes como el graffiti, como el skate. O sea, básicamente la inversión la tomamos de esa manera, ¿no? Como una inserción dentro del arte urbano acá en la localidad. ¿Se puede decir que esa inversión ha roto límites en el arte urbano al traer un artista internacional? Sí, sí. Hemos tratado de traer lo mejor de lo mejor y, bueno, no nos hemos escatimado en esfuerzos ni en dinero. Hemos tratado de traer lo mejor de lo mejor. Y ha valido la pena, la verdad que ha valido la pena. La acogida ha sido bastante interesante y damos gracias a todos, ¿no? A ustedes también por la cobertura que han tenido con el evento, con los promotores y al público. Al público que hoy día esperemos llene el Coliseo y con eso va a ser nuestra gran recompensa. ¿Qué es lo que se espera de estos muchachos ahora en adelante? Tal vez de acá salen algunos representantes que Oliver verá para poder llevar a otros lugares. Sí, es lo que esperamos, ¿no? Estamos coordinando también con ya alguna gente de Lima, como mencioné en un inicio, de poder de repente ya más a un futuro comenzar a llevar gente de provincias para allá. Tratar de que no solamente se centralice allá en Lima, sino que hay mucho talento en provincias, ¿no? Y comenzar a que sea esto un poquito ya más descentralizado a nivel nacional. Ahora, si hablamos de centralización, ¿se puede decir que el Valle Chicama es una zona donde hay varios potenciales para los muchachos para poder explotarlo? Sí, sí, de hecho, de hecho. Lo que han demostrado y lo que van a demostrar el día de hoy nos va a permitir también a ellos mostrarse a nivel nacional y entonces vamos a ser tomados en cuenta todos. Entonces nosotros en un futuro pensamos centralizar en Lima, ver cómo podemos captar todo ese potencial que hay en provincias, como te comentaba, en el Valle Chicama, y que apoyarlos de tal manera que se puedan mostrar ya no solamente a nivel nacional, sino ya puedan mostrarnos a nivel internacional, ¿no? Finalmente, a modo de reflexión, ¿qué es lo que ofrece este arte de diferencia a los demás? Mucha energía, mucha entrega, ¿no? La gente le pone mucha pasión a lo que hace, ¿no? He estado viendo los entrenamientos de la gente y la verdad que es impresionante ver la pasión que le dan, la entrega, toda la fuerza que le ponen a cada uno de sus movimientos. Es muy, muy, muy interesante esto, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es que son autodidactas. Sí, ellos mismos crean sus propios pasos, tratan de ellos mismos ser diferentes a los demás y superarse día a día, ¿no? Es lo que hemos estado viendo en estos días. Entonces, un saludo finalmente. No, un saludo a toda la comunidad, a todo el Valle Chicama y agradecerles, como les digo, a ustedes, al Valle Chicama también, la acogida que ha tenido el evento. Y, bueno, no es tarde, los seguimos esperando a todos.